¡Suscríbete al canal! En una jornada realmente con noticias muy difíciles, porque cuando tenemos que hablar de pandemia tenemos que hablar de números y tenemos que hablar de estadísticas, pero atrás hay familias, atrás hay enfermedad, hay mucho dolor y hay pérdidas que resultan irreparables. Joa, 700 casos en 24 horas es el récord desde que ha comenzado la pandemia, ¿no? 718, para ser exactos, es el número más alto que ha registrado la provincia de Corrientes desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando de nuevos casos que se han registrado solamente en un día. Estamos hablando además del índice más alto de casos activos. En este momento hay más de 2.500 casos activos en la provincia de Corrientes. Y cuando hablamos de personas que han sido dadas positivos, sabemos que en los próximos días esto se va a traducir a una mayor ocupación de camas en el hospital de campaña. Y muchas de estas personas que terminan transitando de una manera complicada la patología, con riesgo de vida. Y ha crecido también en ese sentido la tasa de letalidad en la provincia de Corrientes. En lo que va de este mes de mayo, 18 días solamente transcurridos, ya hay 84 víctimas fatales. Estamos hablando de 84 pacientes solamente en el hospital de campaña, que estaban positivos y que terminaron perdiendo la vida. 84 familias que seguramente están destrozadas por la pérdida de un ser querido. Más allá de estos números tenemos que hablar de verdaderos dramas familiares que se están viviendo en este momento tan difícil. Abril, hasta hace poquito decíamos, fue el peor mes de la pandemia. Mayo todavía no finaliza, apenas pasamos mitad de mes. Y realmente los números siguen siendo muy complicados. Estamos en una franca escalada de casos en varias localidades del interior, como es Paso de los Libres, como es Goya, como es Curuzú, Cuateá. Y ahora también la capital provincial. En Corrientes, acá en la capital, en la ciudad de Corrientes, a diario estábamos teniendo alrededor de 100 casos nuevos. En la jornada de ayer, con los hisopados, hoy se confirman 200 casos, prácticamente 198, para ser exacto, 198 casos en solo un día de testeos. Y ahora, sumando los del interior, alcanzamos esta cifra que te decía, de más de 700 casos, que es el número tristemente récord que hoy tenemos que decir desde Corrientes. Joa, en este sentido y teniendo en cuenta, bueno, este panorama complicado que vive la provincia, ¿las autoridades tomarán nuevas restricciones, nuevas medidas respecto a esta situación? Sí, esto ya está definido. Primero fueron trascendidos, después de conocerse parte epidemiológica, que salió a la hora 10 como cada día, se hablaba, se especulaba con que iba a haber un retroceso de fase. Finalmente, el mismo gobernador Gustavo Valdés confirmó que Corrientes vuelve a una fase 3, un retroceso de fase, restricciones, estamos hablando generalizado, casi totalmente en todo el suelo correntino, en toda la provincia, exceptuando solamente a aquellas localidades que no están con un riesgo epidemiológico, o sea que no tienen una cantidad significativa de contagios. Fue escueto el gobernador al decir esto porque recién esta tarde se reúne el Comité de Crisis, se van a analizar puntualmente las medidas que se van a tomar en cada una de las distintas localidades más afectadas, puntualmente en el caso de la capital también definir cuáles van a ser estas medidas y en qué consiste esta fase 3. Cuando hablamos de fase 3, sabemos que estamos hablando de restricciones, sabemos que estamos hablando de medidas sanitarias que justamente buscan bajar la movilidad social. ¿Hasta dónde y cuál será el alcance? Estará por definirse, porque si uno se pone a mirar hacia atrás cómo ha sido el comportamiento en la provincia de Corrientes con estos cambios de fase, uno puede evidenciar que no ha sido parejo. Distintas localidades, cuando en su momento le tocó retroceder a fase 3, no fue ni por el mismo tiempo, por la misma duración, en algunos casos se asumía una fase 3 por una semana, por 10 días, por dos semanas, o incluso mayor periodo de tiempo. Y también las medidas que se adopta es atendiendo cuestiones netamente locales. O sea que sabemos que van a venir restricciones para casi toda la provincia, pero todavía a esta hora no podemos hablar del penor de estas medidas que se van a anunciar en la jornada de mañana. Esta tarde se reúne el Comité de Crisis, mañana vamos a estar, si Dios quiere, sabiendo qué va a pasar. La principal preocupación de todos en este momento es saber qué va a pasar con el dictado de clases, con las escuelas. Tampoco es algo que en este momento se pueda decir si se va a continuar con la presencialidad o no. Joana, ¿y cómo se viene desarrollando también la campaña de vacunación ahí en la provincia de Corrientes? Bueno, la campaña de vacunación avanza con un criterio epidemiológico que podemos primero decir que es muy diferente al que han adoptado allí en la provincia de Chaco. Aquí en la provincia de Corrientes, desde un principio ha sido por rango etario. En principio ha sido, vale decir, para los esenciales, para los trabajadores de la salud, también para las personas del área de seguridad. Luego se incorporaron a pacientes de riesgo por patologías previas, con, digamos, un criterio médico que fue cada uno corroborado específicamente. Y luego, para el resto de la población, por rangos etarios. Se arrancó para una población mayor de 65, después se bajó para mayores de 60 años, para mayores de 50 en su momento, y esta semana se comenzó a inscribir a personas que son mayores de 45 años. En este momento se inscribe a personas mayores de 45 años, y bueno, todavía no se les ha asignado turnos, se comenzaron a asignar recién a mayores de 50. Así que estamos, digamos, en esa franja etaria. Mayores de 45, habilitadas las inscripciones, y a la espera de la asignación de turnos. En ese sentido se viene manejando, por eso te decía, a diferencia de ustedes en Chaco, que por ahí van por sectores esenciales, y teniendo que ver también con la función, que cada persona, como empleado digo, cumple en la sociedad. Y hoy lo que se anunció, sí, fue la campaña de vacunación, que es sin inscripción, y es importante para la gente que nos está viendo aquí en Corrientes, que desde mañana se va a vacunar a personas que tengan obesidad. De pacientes con obesidad deben acercarse a dos puntos que se han establecido, para, bueno, si se cumple con el índice de masa corporal indicado, que se va a establecer en el mismo punto de encuentro, que es el hospital llano, como el ex comedor universitario, en ese mismo lugar le van a hacer el índice de masa corporal, y si corresponde o no ya la aplicación de una dosis. Entonces, ese es el momento, ese es hasta el momento el criterio que se sigue aquí en Corrientes. Natalita. ¿Pudieron hablar con el gobernador en la mañana del día de hoy, Joa? Pudimos hablar, te decía, escuetamente confirmaba de esta manera que se vuelve a fase 3, y bueno, y calmaba las expectativas diciendo hay que esperar los anuncios hasta mañana. Si te parece bien, lo escuchamos al gobernador Gustavo Adolfo Valdés. Vamos a escucharlo. ¿Cuál es el retroceso de fase en los próximos días? Nosotros vamos a estar anunciando el día de mañana en qué va a consistir el retroceso a fase 3, y vamos a mirar cuáles son las actividades que vamos a restringir, por lo menos por los próximos días. Pero vamos ahora a conocer los detalles el día de mañana a la mañana. Hoy estamos preparando el paquete de medidas entre todos. Tenemos que cuidarnos. Bueno, yo decía que cuando nosotros estemos en dificultades y que nosotros tengamos un aumento de casos, y vamos a retroceder de fase, el aumento de casos está, vamos a retroceder de fase, y estamos en este momento analizando cuáles van a ser exactamente las medidas que vamos a estar tomando para proteger a nuestra gente. ¿Sería solo capital, también interior? Estamos hablando de toda la provincia, con excepción de aquellas ciudades que no tienen casos activos o que tengan casos activos que no pongan en peligro al resto de la población. Pero vamos a hacerlo en general, pero en particular vamos a estar haciendo al revés. En particular, las que no tienen dificultades van a seguir en fase 5. Bueno, ahí lo escuchábamos yo al gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, acerca de estas medidas que se van a tomar. Todavía no sabe precisar en qué consiste esta fase 3, como bien vos lo decías. Seguramente mañana va a haber más información acerca de esto. Sí, exactamente. En este momento, y atención porque bueno, ya te imaginarás cómo son las redes sociales y ya circulan aquí en Corrientes cientos de mensajes con las supuestas medidas, pero nada de esto está confirmado, trascendidos, fake news también que están circulando ya. Sabemos que volvemos a fase 3, pero no podemos decir en este momento, esto es oficial, no podemos decir en este momento ni hasta cuándo va a regir, sabemos que será desde mañana, pero no hasta cuándo, ni justamente qué van a consistir estas medidas. Más allá de que vendrán estas restricciones, en este momento el llamado a la conciencia de cada uno que sigue siendo una responsabilidad individual. No porque se lo diga desde las autoridades sanitarias que debemos cuidarnos, debemos hacerlo. Es algo que tenemos que asumir nosotros, cada uno en lo personal, por nuestro bien, el de toda nuestra familia y el de toda nuestra comunidad. Joana, muchísimas gracias y por supuesto vamos a estar atentos a ver qué va a pasar en la provincia de Corrientes respecto a esta fase 3, cuáles son las cosas que van a cambiar a partir de mañana en la provincia. Así es, estamos informados a través, como siempre, de www.diario21.tv y en todas las ediciones de Noticiero 9. Muchísimas gracias, Nati, un cariño grande para vos. Muchas gracias, Joana, un beso grande y a seguir cuidándose. Seguimos nosotros con más Noticiero 9. Estábamos hablando con María Joana Zavala acerca de la situación que atraviesa en estos momentos la provincia de Corrientes, teniendo en cuenta de que en las últimas horas ha confirmado el récord de casos desde el inicio de la pandemia.